Hola amigos, ¿cómo están? Soy Camilo Cruz. Ustedes saben que gran parte de mi misión personal y propósito de vida ha sido siempre hablarle a los emprendedores. Y es que elegir ser emprendedor es sin duda una de las decisiones más desafiantes para cualquier persona. Yo sé que buscamos libertad y flexibilidad, desarrollar nuestro potencial ilimitado y hacer realidad nuestros sueños. Pero lo cierto es que el emprendimiento también trae consigo incertidumbre, caídas y decepciones. Sin embargo, el emprendimiento no tiene por qué ser una labor tan extenuante como muchas personas creen. Como vas a encontrar en este libro, La Mañana Milagrosa para Emprendedores, Si te comprometes con los hábitos y las prioridades que te ayudan a funcionar al máximo cada día, superarás mucho el estrés, la fatiga, el agobio que invaden a la mayoría de los emprendedores. Por eso me encanta este libro. Y por eso quería recomendártelo hoy, porque acabo de leerlo y nos enseña cómo hacerle frente a las dificultades del emprendimiento y de la vida diaria de una manera proactiva y optimista. Así que si tú eres emprendedor y estás construyendo un negocio, este libro es lectura obligatoria para saber cómo operar al máximo de tu energía creativa. Así que espero lo leas y lo disfrutes. Y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. Gracias por ver el video.